Predicciones para hoy, domingo 17 de diciembre. Es el momento de salir de una situación un poco preocupante, ¿ah? Mira cómo tienes la ayuda de una persona que te va a sacar de un problema. De ese problema que tanto te queja, que tienes en la mente y que definitivamente hace que no puedas tener grandes resultados. Esto a nivel económico. Así que hoy es el momento en el que tienes que enfocarte en tus proyectos y hacer que todo empiece a fluir. Miren, ¿cómo tienen como una especie de emprendimiento, negocio, idea, temas relacionados a los estudios? Algo que te puede dar dinerito. Enfócate en eso, por favor. La economía es importante. Es hoy domingo, pero la economía dice no se tiene que gastar más de lo debido porque podrías entrar en una crisis económica. Y por favor, muévete. Muévete también en el tema emocional. ¿Qué es lo que está pasando contigo hoy domingo? Hay algunas cositas que están paralizadas que te tienen que hacer pensar, reflexionar, aléjate de las cosas negativas. Y así vas a solucionar todo.